casa dije que quería estudiar actuación y un poquito más y me botan de la casa me dijeron no que eso no te va a dar de comer que tienes que estudiar algo serio bueno así que pensé que hay que estudiar tenía literatura que me gustaba siempre me gustó la parte que los profesores contaba derecho o historia literatura no lo estudié porque pensé que era lengua literatura y yo siempre fui y bien duro para aprender lo que era este lenguaje la semántica toda esa vaina para mí era un dolor de cabeza entonces postuló mi primera postulación a san marcos bacán y preparación estaba siempre entre los primeros 15 cuando salían los exámenes doy el examen contento regresamos a la academia me dicen ya lo que han marcado a ver para si tú estás adentro me decían se alegraba sí sí lo que tú has marcado acá en el examen porque te decían al último este examen estudio puede llevárselo así que esperar los resultados y cuando sale la lista te voy a buscar si no me equivoco la lista salía en los mismos colegios donde dabas el examen claro claro entonces con mi soja buscar 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 y y me sale carlos enrique muñoz cordero de tres letras nsp uy ay 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 nsp no se presentó como que no me va a presentar si acá tengo todo esa máquina me me fui a este la oficina de admisión que justo estábamos hablando a la espalda del costado del congreso a reclamar tengo el examen como que no acá tengo que la fecha que me han enseñado que ha entrado el examen así que investigaron vieron me dijeron que y no era el único había un montón había un montón pero me quedó con el me quedé con lo que me dijeron que no había puesto mis datos hasta el día de hoy me rompo la cabeza que creo que sí lo hice no y tiré todo al tacho no no quise estudiar más y uno de los directivos de la academia me vino a mi casa a buscar me vino a mi casa a buscar y me dijo que yo tenía capacidad y que no podía abandonar y particularmente yo le dije que por cuestiones económicas no iba a continuar así que me dijo que si yo quería ganarme pues mi derecho de estudiar y que en la mañana estudiaba y en la tarde tenía que ser a un tipo auxiliar no un tipo de jefe práctico bueno me metí y con la satisfacción ya de ahí me cobré la revancha no e ingresé a san marco me acuerdo que di el examen en breña en el colegio mariano melgar ahora termino la anécdota cuando ingreso este ya no se alguien me llamaron se comunicaron conmigo y me dijeron que había ingresado y justo mi viejita venía a trabajar y le digo emocionado mamá ingresé y quién te ha dicho dónde están los resultados no me creyó mi viejita para variar cómo confiar mi capacidad académica que me dijo así que hasta el otro día que salía había que comprar el expreso creo no 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 la crónica había un diario correo creo correo o la crónica uno de todos diarios así que compramos el periódico y ahí salió no 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 fue este nacional creo un diario azul claro y ahí salió ahí estaba la relación de historia así eso fue mi examen de admisión en general postulaste dos veces dos veces el siglo pasó yo así es claro en la década de los 90 claro en mi caso imagínate este cuando ingresé a la universidad conozco a carlos con carlos no conocemos pues desde el año 90 claro tiene la suerte de conocerlo así es así es por favor yo ingreso a la segunda vez que postuló a san marcos no es la primera bueno en caso recordarán que en casa pues analistas el colegio las carreras que había donde había solvencia pues no económica y en casa pensaban que este yo podía ser un gran médico o algo referido a lo que es salud pero yo decía pues pucha yo veo sangre y desmayo como voy a ser un voy a ser médico no entonces este postuló creo que a tecnología médica la primera vez año 88 me acuerdo y inclusive me había preparado en la academia san fernando sería bueno que también hablemos de la academia no de las academias y bueno ingresé postulé no ingresé por supuesto pero en aquella época pues éste había un 9 puntos de diferencia entre mi puntaje y el puntaje del último que había ingresado y ya los los que nos están oyendo lo que estamos nos están viendo dirán pues son nueve puntos para hacer primera vez pero en esos nueve puntos se acordarán que había milésimas y había más de más de 300 personas más de 300 personas en esos nueve puntos pues no y bueno este postulé después ingresé pero estuve en la universidad en la academia agro peruana para postular a la agraria cosa que industrias alimentarias que no me acuerdo todavía piloteado desde casa yo pero ya no tampoco ingresé y a la siguiente que postula san marcos si no hay un poco que ya la madurez de ya tenía 18 años la madurez ya te dice y inclusive no cuando conoces a los profesores adecuados en la academia adecuada te van orientando entonces me siempre me perfilaban para lo que era letras y ahí es donde decido yo postular historia porque al final de cuentas siempre me gustó la historia y aproveché esa oportunidad porque en el examen de 1990 este que postulaba letras se acordarán tenía 22 puntos a favor en una buena respuesta y en y en números tenía unas un cuarto de punto menos algo así y era viceversa para lo de números aproveché esa ocasión este mi oportunidad dije y ahí e ingresé pues el año 90 puesto sin mal no recuerdo por creo que fue puesto 35 algo así eran solamente 50 vacantes 30 vacantes 50 acuérdate 50 vacantes para que diga que dejarlo así y yo recuerdo que imagínate yo estudié en el alfons subarte y el gran rival del alfons subarte era el melitón carvajal y ahí di mi examen y fuiste con el colegio rival imagínate con el clásico lapicito di mi examen ahí y cuando salieron los resultados este yo le dije a mi mamá pues le digo voy a ver los resultados pues me voy a me voy a melitón porque ahí como dice carlos se colocaba en el colegio pues no y es cruzando vivien breña cruzando la avenida lo que alfons subarte me parece no recuerdo bien veo el como se llama el periódico esto y ahí aparece mi nombre pues aparece mi nombre que había ingresado pues a la a la universidad increíble marco marco hacía bien ingresado a la universidad y mi padre no con una copita de vino me dijo bien acá a qué hagas ingresado a historia bueno voy a comprar una caja fuerte para que para meter todo el dinero que vas a ganar con esa carrera yo quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión claro ahí vamos ahí vamos hoy toca hablar sobre el ingreso a la universidad ya carlos y marco han contado su experiencia acá en el chat gretchen cáceres una ex alumna del colegio la unión del colegio para una japonés la unión dice hola mi ingreso a la universidad fue por tercio superior nos está cacheteando creo no rendí ningún examen no rendí ni respeto además uno para ver nivel de inglés que tenía es una tremenda estudiante muy 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 aplicado pero yo salí el año 90 de un colegio estatal del libertador san martín ya y como les contaba este en privado ustedes de una familia muy pobre muy humilde y no tenía para el examen de admisión mi sueño era san marcos ya y le dije a mi mamá y mi viejita se puso a juntar el dinero no sé de dónde porque no teníamos a veces ni para comer mi viejita junto el dinero y me dijo mira henry no alcanza tengo 240 soles de esa época y con esto solo puedes postular a villarreal ya pues le dije vamos a villarreal y no había plata para la academia entonces yo agarrarme mis libros y me iba a leer a la punta del cerro agarraba mi libro de literatura de historia de biología yo no sé qué leía en biología agarraba este todo lo que era letras de economía biología le metía algo de química de puro empeñoso pero eso no me iba a la punta del cerro a las 7 de la mañana leía y leía hasta que me quemaba el sol bajaba peloteaba un rato almorzaba bajaba el sol me iba otra vez a leer hasta que me caía la noche bajaba peloteaba esa fue mi rutina todo el verano el 90 91 perdón el 6 de abril porque me acuerdo la fecha di mi examen di mi examen y salí más o menos contento porque respondí era mi primera vez pero sabía que no iba a tener otra oportunidad mi vieja no iba a reunir plata otra vez para que postule entonces o la agarraba o la agarraba y está más o menos tranquilo pero llegando a la casa en radioprograma suelta en la noticia hubo fraude en el examen de la universidad Villarreal y el rector ha decidido anularlo se anuló el examen no se imaginan si carlos olvidó poner su nombre también ni siquiera me respetaron eso me anularon el examen me puse a llorar me deprimí feo tres días bajoneadaso y tres días después mi amigo ahora mi compadre mi gran amigo jesús carlos gonzález chachi chachi viene y me abraza Henry felicitaciones ingresaste yo le metí su lapo y digo que se han anulado el examen no he ingresado a ningún lado no si has ingresado yo he visto tu nombre y era mi pata fue mi pataza y para que mi pata me haga esa broma no es que de repente entonces le pedí un sol a mi mamá chapé el carro desde San Juan de Origancha me bajé en Colmena con Tacna y había un puesto de periódicos y yo me daba a todos los periódicos no sabía ni cómo iba a regresar a mi casa y me puse a buscar el periódico de ingreso que era en el diario La Nación qué cara tendría claro el distribuidor de los periódicos el que atendía en el kiosco me miró y me dijo jovencito que están buscando yo le dije la relación de ingresantes a la universidad Villarreal aquí tengo una me dijo y me alcanzó abrí el periódico busqué de frente educación secundaria historia y geografía y como buen zapata dije arriba empecé desde arriba ah cuál jajaja qué moral qué moral quedé tercero oh el tercero el tercero de los tres últimos en el puesto 91 de los zapatas yo pensé que era orden alfabético casi 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 no la agarro yo soy 91 y el último era 94 pero así por 0.5 puntos entré a Villarreal esas milésimas pesaban en el examen claro a eso me refería cuando los nueve puntos por milésimas gente que se queda por milésimas lo más rico es que cuando entro a la universidad encuentro a los profesores que me habían enseñado en el colegio tuve la suerte que tres de mis maestros de la secundaria eran docentes catedráticos de Villarreal y de ahí dije no yo no me voy a quedar con la espina tres años después ya con mi plata postule a San Marcos y postule a antropología y la agarré a la primera también a la primera también quedé entre los tres últimos pero ingresé pues ingresé ingresé pero ingresaste por favor en esa época de estar entre los tres últimos sí voy a tenías que como tres postulando ingresar a la universidad pero mucho tiene que ver la preparación mucho tiene que ver la preparación y la estrategia que utilizas porque eso yo aprendí utilizar estrategias para poder ingresar no es que ir nada más y bueno es la estrategia que tú utilizas o sea hay temas bueno estamos hablando de la época de mi época este donde podías darte el lujo de no tocarlo no y otros y desarrollarlo como te dije pues en el tema de letras creo que me contesté hasta la de de cívica todos 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 los de letras y número solamente lo vi lo leía nada más no creo que de rm sí sí contesté claro recuerda carlitos eran ciento sí eran ciento cuarenta preguntas ciento cuarenta preguntas cuarenta preguntas eran tres horas pero claro tres horas tres horas tres claro continuando pesa porque claro amaba la literatura pero también amaba la historia creo que se los conté que yo me había enamorado de mi profe de literatura en la secundaria y por ella es que empecé a leer pero también adoraba la historia del Perú por culpa de un profesor que me jaló y le agarré nunca al profesor pero cariño a la historia y entonces cuando terminé la secundaria dije ¿a cuál postulo? entonces agarré el examen de Villarreal el último que habían tomado y vi los puntajes me gustaban las dos pero viendo los puntajes miré que para ingresar a historia necesitaba menos puntos que para literatura y no me la iba no me la iba a jugar por mí así que me fui historia me fui historia te cuento pues y continúa viendo eso que yo le digo a mí me vinieron a buscar uno de los socios de la academia donde yo me preparé la Alfred Nobel y me dijo caray hemos hecho tu examen tú has tenido un buen puntaje y yo me cerré que no iba a estudiar el caso de Henry es creo el mismo caso de todos nosotros nosotros hemos no somos de de buena economía familiar entonces también era un problema entonces yo por ejemplo me recursaba los fines de semana animando shows infantiles y con eso se acababa para el pasaje entonces volver a postular era pagar una academia yo le dije que no estaba en condiciones entonces esta persona Jesús Olivares Yona me dijo yo estoy formando un grupo en la misma academia de los que no han ingresado formamos un grupo creo un promedio de 16 este alumnos que no habíamos ingresado le pusimos nombre al grupo fuerza nueva de los cuales eran que cuatro para ingeniería era este un promedio de diez para ciencias médicas y yo era el único de letras tenía amigos que iban a obstetricia medicina tecnología ingeniería yo era el único para letras y Jesús Olivares agarra y nos dice la mejor manera de aprender es enseñando ustedes van a hacer su horario en la tarde y ustedes van a dictar los cursos entre ustedes entonces yo agarré literatura explicaba y explicaba historia y un profesor que se iniciaba en esa academia un día se metió a las clases nosotros a vernos ya ahora ya fue llegó a ser mi compañero también de trabajo jorge franco anda estamos mira él fue mi profesor de historia universal es más nosotros hicimos una una campaña para que lo saquen porque nosotros muchos de este de este grupo este entrábamos a debate con él le gustaba hacer debate y nosotros le sacábamos la mugre después con el tiempo entendí cuando uno empieza todavía le falta pulir algunas cosas entonces nosotros le refutábamos me acuerdo que para esa época la revista gente sacó este unos coleccionables de historia universal de carglinberg ya y con ese libro yo lo leí a mi hermano se lo llevó a su biblioteca entonces pedimos este que lo cambien vino un profesor asombrío que decía que él había enseñado a todo el mundo la cosa es que para leer entonces la anécdota y un abrazo fraternal hasta el cielo para jorge franco y también ahí en esa época yo me conseguía las prácticas de verbal de la de agronomía de otro gran amigo César Guevara Marbanilo que se lo hice saber el chivono César si ya ese es uno y me conseguía los resúmenes de literatura de hoy mi gran amigo Guillermo Delgado y este he tenido la suerte para mí es una suerte de haber compartido horas de trabajo con jorge franco este con Guillermo Delgado a quien aprecio un montón a César Guevara o sea yo me conseguía esos materiales de de otros profesores de otras academias que también he logrado tener buena amistad como este el cabezón Peter Cuyán ahí me consiguió me conseguía en esa época entre patas nos intercambiamos las academias hacían publicidad y nos y daban clases este ¿cómo se llama? una semana introductorio gratis entonces nos metíamos a nosotros ah claro el gancho el gancho el gancho el gancho el gancho los seminarios claro y gratis y gratis como dice Henry eso era publicidad te enganchaba claro te enganchaba pues vamos avanzando ya para que nos vayan entendiendo los que nos están siguiendo gracias por por estar acá en esta transmisión en vivo el ingreso a la universidad les voy a poner una imagen porque esto ya no lo han visto los chicos de esta generación ya no han disfrutado de esta costumbre muy muy nuestra muy del siglo 20 a ver los cachimbos aquí dos imágenes dos imágenes de cachimbos le están rapando el pelo a uno con máquina y al lado aparecen dos muchachos a punta de tijera Jejejeje jejeje ¿que recuerda usted? de no, yo no me dejé cortar el cabello anda no, no el mío fue venganza si creo que la venganza hasta ahora pero no, no no dejé que me cortaran el cabello y ahí está Carlos tenemos un grupo ahí que intentaron pero no, no dejé ni en casa tampoco en mi caso ni mis amigos para Vía Real como me dolió porque me enteré después de tres días y ya no era lo mismo enterarte al día siguiente con los resultados que tres días después que te habían reventado el globo yo no me rapé en mi ingreso a Vía Real pero sí me rapé le pedí a mi hermano y a mi tío que me corten el cabello cuando ingresé a San Marcos porque era mi sueño, no sé, mi sueño era entrar a San Marcos no estaba muy contento luego le agarré bastante cariño a Vía Real y hasta ahora pues es mi alma mater claro, tú eres vía realino sí, vía realino yo recuerdo que a las chicas, ¿te acuerdas Carlos? las metían a la piscina en San Marcos a las cachimas a las cachimas las metían, las cargaban y plum, a la piscina era el huevo así es la tijera las uñas y piscinazo ahora, nosotros estamos hablando de 140 preguntas de admisión de razonamiento verbal razonamiento matemático de cursos de de cívica, literatura claro eran 70 preguntas discúlpame de actitud académica 70 y la ventaja que creo que Vía Real también y con San Marcos era que Marcos habla de estrategia ¿no? el examen de admisión tú podías empezar desde la pregunta número 1 a los 140 entonces nosotros nos dijeron ustedes empiecen por el curso que más dominan para que agarren moral yo no sé nada me costaba pues física no voy a hacer física entonces yo agarraba pasaba con el lápiz y remarcaba las preguntas las veía ¿no? tuve un gran profesor que enseñó en la pre César Cancino mi hermano me había dicho la de Cancino todas vienen la de Cancino Cancino entonces como yo había estado dos años con su cuaderno yo llevaba mi cuaderno de la preparación anterior y anotaba sobre sobre lo que él explicaba entonces todo el día le metía dos, tres horas a Biología y me acuerdo que Biología contesté creo que eran cinco preguntas o siete entonces eso fue un plus ¿no? aparte de literatura aparte de historia sí las dos historias eso pesó ¿no? y un poquito de RM que tuve la suerte en un principio me enseñó Coveñas ah mira el de el de la editorial el de la editorial uno de los pocos profes que yo he visto creo que es el único que a dos manos en la pizarra bajaba explicaba sí explicaba y se peleaba con el profe de Aitmética León Alania que Alania decía que el razonamiento no servía para nada que había que plantear la ecuación entonces discutía ¿no? entonces los grandes profesores que estuve en la Academia de Alfred Nobel con muchos de ellos he compartido luego ¿no? entonces la estrategia de empezar por el curso que tú quieras ¿no? es una buena estrategia era ¿no? así es pero mira que ese contraste ¿no? el examen de Gretchen por tercio superior en nuestro caso un examen de admisión en una evaluación de tres horas ¿no? ¿y cómo habría sido antes? pero ahora mientras Marco va soltando la idea ¿qué vas a compartir? ah el examen de antes sí esto lo que pasa es que para se inicia San Marcos ¿no? y la Uni también ya para el siglo XX tanto la Uni como San Marcos este digamos San Marcos San Marcos porque tenía digamos abrir las puertas ya a las masas puesto que ya se había las clases altas que en algún momento este poblaron San Marcos fueron fueron el punto inicial para San Marcos pasaban a la católica pues creo que en la década del 20 se funda la católica la reforma claro claro con comprado ya ya comienza entonces este la católica a acoger aquellas clases altas entonces la apertura de San Marcos hace que como se llama tenga de recepcionar a la clase media ¿no? la clase media y la clase media baja también y y también al crecimiento de la población también la Uni también hace sus exámenes habilita exámenes porque ya había pues inclusive chicos que este no en la Uni no cubrían las expectativas de los profesores en realidad que no digamos que se matriculaban 10, 20, 30 o 100 y de esos 100 quedaban 5 o 6 entonces había que seleccionar y la Uni empieza a seleccionar también a partir de la década de los 20 en los años 40 en San Marcos el examen era de manera oral claro justo voy a compartir un texto porque Gretchen dice que tranca propio si a Gretchen le parece tranca lo que nosotros hicimos para ingresar les voy a leer una chiquita acá a ver voy a presentarlo dice el 19 de enero de 1953 por ejemplo el esmirriado mozalbete de 16 años envió una solicitud en papel sello sexto dirigida al señor rector explicando que quería seguir estudios en la especialidad de derecho en la facultad de letras pedía que se le permitiera rendir los exámenes correspondientes es que eran varios exámenes escritos así es y como decía dice Marcos el examen oral era el procedimiento y se adjuntaban los certificados escolares el legajo del futuro cachimbo sobrevive en los anales del colegio real esta descripción pertenece adivinen a don Mario Vargas Llosa que para ingresar a San Marcos envió una carta dirigida al mismísimo rector y es que en papel sello texto no era cualquier cosa y como dice Marcos para ingresar a la universidad luego de estas pruebas había una final que era terrible que era el examen oral era un jurado de doctores de doctores de la universidad en lo que es ahora la casona de San Marcos en el parque universitario y frente a los doctores estaban los pocos que habían clasificado que si eran cinco y era bastante y los iban llamando uno por uno y había una urna una urna y en esa urna estaban las preguntas el grupo de preguntas claro o sea no era este tiawanaco se desarrolló no 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 era eso era un tema y tú tenías que desarrollar ese tema por ejemplo sacaban este el cuerpo humano ya está y mándate un discurso de una hora hablando sobre el cuerpo humano porque ellos no te decían se me acabó ya suficiente no siga hablando siga hablando siga hablando el jurado te cortaba claro el estudiante tenía que prepararse para una exposición magistral no era cualquier exposición tenías que dominar el tema y aunque tú conocías los temas en general pues había que ser un capo para manejar tanto imagínese postular en los 50 ahí sí creo que no la hacíamos creo que ahí no y ahí digamos que este se cierra ese periodo y y San Marcos tiene que modernizarse y tiene que apelar al famoso examen de admisión así es ya así es tiene que abrir su puerta pues porque inclusive ya tenía la ciudad universitaria entonces había más espacio ¿no? este estaba ahí este viendo que donde está la ciudad universitaria era un proyecto para hacer una villa olímpica ¿no? y bueno y ya estaba el estadio entonces ya como no se pudo por distintos motivos ya le dijeron a San Marcos haz tu ciudad universitaria se la cedieron y es por eso que San Marcos empieza los exámenes que por cierto no le pertenece el terreno a la universidad así es es de la propiedad de la municipalidad de ahí el conflicto con el bypass que hasta ahora no lo terminan ¿no? es todo un pleito pero yo leía alguna vez que hay un canje porque donde San Marcos iba a ser donde hoy está el legado Rebagliati ¿ya? ahí iba a ser San Marcos y el hospital iba a ser allá entonces por la distancia por lo del estadio que dice ya Marcos se hizo se hizo la permuta ¿no? se hizo la permuta pero imagínate ¿no? donde hubiera estado la universidad universitaria ¿no? recuerda que las primeras universidades del Perú la Uni Agraria estaban pues en lo que hoy es casi la avenida Arequipa en la cuadra 3 en la cuadra 3 de Arequipa donde hoy está el Instituto Carrión era el local de la Uni y en Cuba donde hoy está la Pre Agraria ese era el local de la Escuela de Agricultura que luego pasó a ser la Universidad Agraria claro entonces San Marcos iba a estar cerca también de esa zona pero la Uni nace con el nombre de Universidad de Ingenieros y de Minas Ingenieros no Escuela 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 de Ingenieros con Manuel Pardo en el primer civilismo y luego con José con José pasa a ser tienen ya rango de Universidad y ahí viene el tema del negocio porque a partir de los años 50 60 empiezan a incrementarse las universidades debido a la oferta que aparece en el mercado la población migrante sobre todo que tiene esa necesidad de de ganarse un espacio de ascender socialmente porque económicamente era difícil entonces había que buscar alguna forma de acento y el ascenso social te lo otorgaba una carrera universitaria una profesión no cualesquiera pero era la profesión y eso te daba un estatus social por lo menos manda saludos acá Evelyn Isabel Feijo Alayio y también Jim Carlos Ríos Ríos saludos desde Tumbes dice aquí está que llueve torrencialmente así es saludos para ellos saludos para ellos fueron los que bueno junto con la señora Eva Alayio fueron los que me hospedaron allá en Tumbes acuérdense que estuve hice tres programas desde allá claro tres programas desde allá ya estamos aquí en el rincón de Lima pero allá estuve muy bien acogido así es y llueve y llueve como parece que por acá este Jim Carlos está aquí pero torrencialmente así es claro este el examen de admisión de masas coincide con la migración de los años 50 San Marco ya había dejado de ser la universidad de la aristocracia desde los años que 20 cuando se forma católica es todo un proceso que coincide con nuestro programa vamos por la historia entonces ya ya se abre más a las clases populares entonces ya en la década del 50 con toda esa migración entonces todos no podían que saliera del colegio directamente entonces ya no es el examen presencial como contaba Marco ante un jurado y sacar de la balota no es la pregunta imagínate cuando terminarían del examen entonces ahora un examen general ¿no? si de 140 preguntas 3 horas claro entonces coincide con que con toda esa migración campo-ciudad de los años 50-60 les muestro una lámina para que vean como es que esto se fue convirtiendo cada vez en un negocio más rentable miren el año 2000 habían 72 universidades en todo el Perú entre públicas y privadas al año 2013 que es lo que hemos encontrado en la data 140 universidades creo que la fecha han llegado a 148 si manejo bien la cifra pero miren se duplicó en poco más de una década y es que hay un interés muy fuerte por crear universidades para cubrir esta necesidad en la población esta mirada del ascenso social que les comentaba a eso miren esta data del ranking de universidades en América Latina estamos pero mal solo tenemos cuatro universidades peruanas o sea de las 140 solo cuatro pintan en el ranking latinoamericano la católica y la cayetano que son las más pesadas San Marcos bandereando ahí a la universidad estatal y la universidad del pacífico que está en el puesto 97 en el puesto 97 en el puesto 62 San Marcos en el puesto 50 la cayetano y en el puesto 13 que es la mejor posicionada la pontificia universidad católica del Perú este es un problema que se fue moviendo van creando universidades las escuelas votaban estudiantes y las universidades tenían que recogerlos pero como veíamos en los exámenes complicadísimos o como escuchaban a Carlos y a Marco complicadísima la evaluación necesitábamos un puente y ese puente es lo que contaban Marco y Carlos son las academias hemos sido profes de academia ¿cómo hemos sido profes de academia? Siguimos Siguimos Claro Sigue Carlos sigue Dale Carlonche dale Mi experiencia sigue No Decía que Básicamente la experiencia No si la academia la preparación ha habido tantas de academia y también la academia porque viene por un caso social recuerden que en la década de los 70 cuando Velasco hace la reforma educativa y luego viene la huelga con Morales Bermúdez la calidad académica baja recuerden la huelga de 77 78 y 79 ¿ya? Entonces la brecha entre universidad y colegio se va a agrandar entonces ahí nace el fenómeno de las academias de los estudiantes que encontraron que un medio de obtener un dinero ¿no? ya que papá le decía a su hijo bueno consiguete un profesor particular entonces entre amigos universitarios comenzaron ¿a qué? a dar clase ¿no? y la ventaja era que muchos salones en la universidad quedaban vacíos entonces en las mismas universidades se formaban varias academias en San Marco un montón de academias a FUN a FE la U en Villarreal también habían que en la misma universidad formaban las academias entonces se ahorraban que local y luego en la casa del pueblo claro en la casa del APRA hasta ahora claro la tenor o rego la tenor o rego claro entonces ahí surge también como consecuencia de nivelar esa brecha entre colegio y universidad que se da producto de las hueldas durante el gobierno de Morales Bermúdez ahí se acrecentó este el fenómeno de las academias y aquí hay que ver algo ¿no? yo recuerdo dale dale a ver dale dale no yo recuerdo que en esa época por mencionar algunas bueno yo estuve en la como les dije en la San Fernando en Wilson con Uruguay que ya no existe tampoco ajá la agroperuana que tampoco ya existe en la avenida Arequipa una cuadra de Canal 5 esto me acuerdo de la Sigma que quedaba en Larco en Miraflores y la Trener y la Academia Trener también que ahora se ha convertido en un colegio ¿no? de ahí hubieron otras otras academias pero este apareció también la Vallejo pues ¿no? y la Duny la Duny Vallejo la Academia 2000 que es una de las más antiguas los míos también claro y la bueno como decía Carlito la Tendrado Arrego de la Casa del Pueblo siempre siempre ha prestado sus servicios ¿no? para ingresos de los universitarios hasta el día de hoy ahora el grupo creo Indomérica también hay no, no sigue la sigue la antenor mira la observación que tengo acá para nuestros seguidores para quienes están viendo esta transmisión para quienes vean luego la la repetición es esa necesidad de ir creando más universidades y abriendo más carreras profesionales porque había un público que quería ingresar no necesariamente porque tenía la necesidad de ingresar sino porque quería el ascenso social entonces era importante tener un título para demostrar el estatus más allá de si ejercías o no tu carrera ¿qué generó esto? un bolsón de profesionales ¿no? una sobrepoblación de profesionales que no terminan de ejercer en nuestro país entonces ahora tenemos un problema que hay muchas universidades hay muchas carreras hay muchos egresados y hay pocos espacios para aplicarse en los trabajos ¿ya? y les voy a mostrar un cuadrito miren acá hay un cuadrito de carreras de carreras universitarias las las mejor pagadas no son los sueldos más altos ¿sabes? sino que en cuanto a carreras para que vean un poco cómo estamos por ejemplo los egresados de estadística están más o menos en un techo de 6.000 los de medicina 6.000 ingeniería de sistemas 5.000 en administración 4.700 en agronegocios 5.100 en economía 5.000 computación 4.500 y por ahí las ingenierías ahora como las de minas ¿no? que están rankeándose más las de antropología que también están mejorando que están de 3.000 a 5.000 más o menos para empezar para empezar pero si estas son las carreras más remuneradas entonces ¿qué qué hacían los postulantes? los postulantes viendo esto apuntaban a las carreras más prestigiosas por eso es que no sé si recuerdan lo que dijo Marco o Carlos por ahí la gente postulaba básicamente a dos carreras ¿no? ¿se acuerdan? medicina claro derecha y medicina siempre han sido la más carreras tradicionales claro así es ¿no? y siempre creo que fue Marco ¿no? que querían que sea saludable sí, sí yo en casa no, en casa quería que sea médico yo médico entonces siempre era esa mirada ¿no? estas dos carreras que eran los puntales y lo demás era pues la chauchilla y debajo y debajo de la chauchilla estaban las carreras ya pues las que nadie quería eran las carreras inclusive inclusive a comienzos de 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 esa modernización de de San Marcos eh medicina y y estas carreras de salud digamos que elitizaba un poquito más a la gente y la los digamos como el pueblo optaba por por educación ¿no? en algunos en algunos casos ¿no? en algunos casos y eso se notó vuelvo a repetir en la mitad del siglo XX y mira ve y ha dicho algo muy cierto ¿no? todas todas parten todas partes de la educación de los profesores y somos los menos claro ahí va el cuadro de sueldos de los peores sueldos que hay en el mercado los peores ¿ah? los peores sueldos los a ver 1, 2, 3, 4 los 5 primeros peor pagados son de educación educación primaria y educación inicial son los peor pagados en el Perú educación secundaria ahí está peleando está en un rango de 1500 en promedio ¿ah? porque hay colegios que pagan 1000 soles 1200 ¿no? eh educación física es una de las carreras también más vaculeadas está entre 1500 2000 soles ¿no? este y por ahí en administración odontología están entre 1500 2000 soles son las peores carreras en cuanto a remuneración en cuanto a remuneración ¿qué hace el postulante? mira el top de las carreras y dice no, yo quiero ganar y se van a algunas carreras porque piensa que va a hacer dinero y en realidad el tema no está en hacer dinero sino en disfrutar lo que a uno le gusta así es claro disfrutar de lo que a uno le apasiona estar tranquilo dormir tranquilo eh hacer tus cosas tranquilo trabajar tranquilo y encima ¿sabes qué? te pagan claro disfrutar lo que haces disfrutar lo que haces quiero agregar lo que decía Henry estudiar una de estas carreras hacer estatus ahora ya no se ve pero van a recordar ustedes que antiguamente tú pasabas por una casa y decían no este Juan Pérez abogado este María Varga no este odontóloga no y lo ponían en la puerta de las casas no sé si ustedes vieron las flaquitas que había antes en la casa eso es lo que dice Henry el estatus el estatus también era que decía no ahí viene el hijo del doctor el hijo del ingeniero te saludaban así doctor buena noche profesor buenos días abogado licenciado solían llamarte no ahora que tú sales y te dices señor Marco ¿cómo estás? señor Henry antes te saludaban te saludaban por la profesión claro y pesaba pesaba claro y miren esto para nuestros seguidores entiendan un poco el el círculo y se vaya cerrando esto hizo que las universidades en su afán por demostrar su excelencia académica y su sapiencia establezcan un examen de admisión que estaba divorciado como decía Carlos de la educación básica regular en el colegio nos enseñaban A, B, C cosas pero para ingresar a la universidad necesitábamos otras cosas totalmente distintas es más hoy justo lo que conversamos en la interna con Marco hoy estamos enseñando en base a competencias en base a capacidades a capacidades a desempeños indicadores desempeños y las preguntas de admisión no tienen nada que ver con eso ese es lo que siempre como se llama el debate de siempre o sea ya yo le enseño la competencia desarrollamos todo y al final le piden un dato en la universidad oye hablando de datos yo recuerdo que alguna vez una pregunta de de la Garcilaso no que caray si no la contestaba ya mándate a enterrar no este la línea de Nazca pertenecen a la cultura y tenían las 5 alternativas y la pregunta te decía la línea de Nazca pertenecen a la cultura dejate de vaina claro o preguntas que voy a poner ahorita dale dale vamos a darle no hay preguntas que de verdad si si sacan de quicio o también cuando hay preguntas que también son bien rebuscadas claro hay rebuscadas sale un chico de quinto de secundaria sale de quinto de secundaria y quiere postular directo se va a San Marcos y le ponen esta pregunta dice durante el periodo formativo inicial o formativo temprano desde ahí ya voló el chiquillo porque no sabe de que le está contando en los Andes Centrales Andes Centrales es una categoría que no se usa en el colegio se desarrollaron representaciones iconográficas que muestran diversas actividades correspondientes a sus visiones del mundo y prácticas ceremoniales ya se arrancó los pelos ya ya voló ya una de las más representativas es la imagen que muestra y al costado aparece una imagen de los muros de Sechin ya un personaje que tiene algo entre las manos un tocado en la cabeza algo en la cintura una cabeza decapitada aparentemente en la cintura y dice guerrero Sechin que anticipa la iconografía Chavin gobernante representado en el templo nuevo rey sacerdote de la costa sur personaje frecuente en los templos de origen Tiahuanaco el chico tendría que recordar que existió un templo en el formativo llamado Sechin y que en Sechin no, primero tiene que recordar que es formativo para empezar claro que había formativo inicial había medio medio superior había superior ya desde ahí no más claro con esa pregunta lo reventaron al pobre ¿no? Carlos decía y esa es la clasificación de lumbreras lumbreras claro entonces frente a este tipo de preguntas ¿qué hace el papá? no se la va a jugar pues hay que invertir hay que invertir ¿y qué hace? a la academia y los mandan a la academia y por eso se ha convertido en una necesidad la academia se ha convertido en un imperativo no pasa con la academia es difícil y para muchos para muchos se convirtió en un medio de vida también San Marcos intentó alguna vez creo me acuerdo década el examen desarrollado examen desarrollado ¿se acuerdan? claro disminuyó la cantidad disminuyó la cantidad de posulantes ¿se acuerdan que llevamos con nuestros libros a hacer el solucionario? la querida claro con un mochilón todos estos libros los metíamos a la maleta para ir al solucionario pobre muchachos ¿y qué generó que las academias de las universidades particulares un se lance y muchos padres pensaban mira ¿cuánto pago en una academia? tanto si le agrego 200 150 va una particular y acaba más rápido San Marcos perdió cantidad de postulantes yo recuerdo yo recuerdo cuando yo postulaba había hasta 45 mil postulantes para 5 mil vacantes ahora llegan a 20 mil ¿no? porque muchos ya no se mandan a San Marcos a pesar de que ahora claro estamos ya aparte que lo vieron también las mismas universidades como medio de ingreso las pre ¿no? la pre la universidad la pre San Marcos la pre Villarreal la pre Ulmi estamos hasta ahora hay institutos pero yendo a lo que yo a lo que yo al tipo de pregunta yo recuerdo claramente haber visto que chicos que no contestaban lo dejaban así en blanco o había unas respuestas Dios Santo Dios Santo de verdad que lo pusieron en problemas a los chicos ¿no? lo pusieron en problemas claro la capacidad de poder desarrollar una idea ¿no? así es yo los chicos no están preparados para argumentar textualmente exacto y también yo he visto algunos profesores igual para variar de costa sí y ahí por ejemplo tenemos una deficiencia que no se quiere tocar en el Perú necesitamos un año más de educación el año no se quiere reconocer necesitamos el año 12 porque la madurez mental la madurez neuronal y emocional del estudiante se fortalece en el año 12 que sería el año de la pre pero tendríamos que hacer ese fuente para que ya Maduro vaya a la universidad pero acá como somos inmediatistas corto plazistas queremos que ya ingrese al toque a los 16 ya está postulando queremos que rápido termine lo matamos y lo que decía Carlos las universidades se dieron cuenta que había una mina de oro y junto a esta mina aparecen las CEPRE pues no las CEPRE San Marcos la pre Villarreal la CEPRE UNI callao claro la CEPRE callao y mira la pregunta si la pregunta anterior era complicada porque es el tipo de pregunta de la universidad de San Marcos acá hay una que se pide en la CEPRE en las PRE de las universidades dale para que tengan una idea a ver si si va por ahí si calza o no calza no es una pregunta sobre culturas parecida a en el tema pero en nada a la forma en nada a la estructura de la pregunta dice en las sociedades prehispánicas las expresiones artísticas presentaron características propias que no permitieron comprender mejor la realidad en la que vivieron establezca la relación correcta entre la sociedad prehispánica y la expresión artística que la caracterizó ese tipo de preguntas no viene bueno pero mira es del 2019 2 y ahí la lista la luz le agarra miedo si pues este tipo de preguntas eran de la católica te acuerdas carlos del año 2000 si claro cuando el católico llegó un momento y sacó el curso de letras pero si venían bonitas preguntas de historia venían bonitas preguntas creo que tengo por ahí guardado no sé dónde el material de la pre de la precatólica claro y acá el chivolo por ejemplo dice no a este ah wari dios de que donde estoy jala el ciclo jala la pre otra pre más otra pre más otra pre más y que hicieron las particulares ciclo cero el ciclo cero claro para toda institución señor para todo claro donde llevan cursos generales así es claro cursos generales somos espectaculares hemos hecho de la educación el gran negocio el perú hablando de negocios hemos visto como en las noticias este tal examen se han infiltrado con qué con cámara con también ha habido desde nuestra época no pero ahora ahora es con claro el microchip el microchip no sé si todavía hay tiempo para contar que un día me sentí estafado yo estaba pues almorzando cenando y viene un pato de una academia que decía que él tenía contacto con Villarreal y le decía siempre los alumnos que iban era exclusivo para Villarreal así que un día me va a buscar donde yo yo suelo ser bien tradicional marco donde almuerzo me gusta el lugar y no me muevo estaba almorzando y viene Carlito me dice un favor me dice me puedes ayudar voy a tomar un simulacro con mis alumnos me puedes ayudar con las respuestas ya le digo así que me saca el examen de historia del Perú y pin pin le marco las cinco preguntas ya me digo ya Carlito sabes que te invito y no ya pagué mi almuerzo le dije ya invítame una gaseosa le dije ya una gaseosa gracias Carlito seré lo máximo me dijo iba a hacer simulacro y el fin de semana que venía era el examen de Villarreal al lunes vendían antes el solucionario resuelto a la universidad lo vendían así que lo compro y era la pregunta que yo había solucionado un día jueves o viernes previo al examen si el examen de profesores se filtró no sé si se acuerdan en el grupo de whatsapp que tenemos y nos mandaban las preguntas para que las tomamos claro así es claro así es y era la media noche del sábado el domingo si las suplantaciones en nuestra época suplantaban era más fácil también claro claro era más fácil no había control había menos control claro le cambiaba la foto nada más y entraba otro negociazo y eso de los 50 a los 40 leí algunas noticias del comercio de esa época y señalan pues que la policía encontró a 5 estudiantes suplantando identidad de postulantes X han sido retirados del examen en flagrancia cosas así siempre ha habido este tipo de situaciones para variar también para variar ahora yo no sé si se ha cumplido pero yo me acuerdo que a nosotros no traten de sorprender en el examen porque te suspenden de la universidad y no puedes volver a postular durante 5 años si es a nivel nacional porque en ese entonces estaba en la ANR tu nombre está registrado en la asamblea nacional de rectores y no puedes postular y uno por miedo y antes para inscribirse no era que antes para inscribirse no era que yo iba y me inscribía rapidísimo yo recuerdo un colón afuera de noche dormir de noche ahí en la calle para para inscribirse al día siguiente era todo un día para comprar el prospecto era una jarana para comprar el prospecto y hablan de prospectos hoy día justo un amigo que lo conocemos Carlos Henry el profe Kevin Gamarra me contó una anécdota de su ingreso se inscribe y llena mal su documento y donde dice código de estudiante le puso el código de prospecto él fue a dar su examen con ese código en la fecha que correspondía a economía y le rompieron el el carnet el de postulante se lo rompieron y se puso nervioso palio le dijeron no tú no vas a dar examen imagínate era la única oportunidad que tenía pues no como contaste y no se preocupe joven le dijeron lo que pasa es que usted se ha confundido y ha colocado el código de prospecto en el código de postulante no se preocupe acá le hacemos otro tranquilamente siéntese pero ya estaba muñequeado el hombre ya estaba nervioso pero ingresó y era examen único ahora por ejemplo hay examen sábado y domingo después de la siguiente semana nosotros era un examen único y nos estamos olvidando que la universidad quedaba chica para la cantidad de postulantes que eran muchos colegios nacionales para el examen claro además ahora hay dos exámenes al año hay quinto pre examen de tercio superior examen para estudiantes calificados para deportistas calificados hay un abanico de oportunidades ahora muchachos les tengo una mala noticia les tengo una mala noticia el tiempo nos hemos pasado cinco minutos nos podemos despedir con algunos saludos por supuesto y quedó chico una recomendación para los que nos siguen también claro que si que escuchen la canción de Río la universidad es cosa de locos y antes que me olvides nos gane el tiempo un saludo afectuoso para un gran amigo que el día 8 de marzo está cumpliendo años mi querido amigo Marco García Camones que está cumpliendo años y el día domingo 12 también para mi viejo ahí en el cielo ya mi viejo estaría cumpliendo ¿qué? 83 años ¿ya? un abrazo así es la cara debe estar festejándolo con su música criolla entonces el 8 y el 12 pasenla bien Marco el día 8 día internacional de la mujer ¿no? por favor así es qué mejor regalo antes antes que nos gane el tiempo los saludos para los amigos no está bien así es gracias gracias más bien este bueno ya como para despedirme este justo escribió Jim Carlos Ríos y este Evelyn Feijó este ellos son de Tumbes y bueno tenemos un amigo en común Moisés López que bueno se va a lanzar para lo que es la alcaldía de Tumbes pero ¿por qué lo digo? porque lamentablemente el pueblo de Tumbes está muy abandonado terriblemente abandonado las pistas están horrorosas los proyectos quedan inconclusos y bueno ha lanzado su campaña para renovar Tumbes bueno Tumbes tiene tantas cosas impresionantes de geografía y de cultura mira que yo he conocido bueno no está reconocida la cultura como los Tumpes pero sí he visto ahora último la huaca este y los restos arqueológicos y tiene muchas cosas la gastronomía tiene muchas cosas Tumbes y me da mucha pena mucha pena que que este que cada año que voy lo vea más abandonado esas fotos que nos has mandado de las calles de las pistas terrible que feo que feo de verdad que feo mucha pena con un potencial turístico y gastronómico tremendo tremendo no por algo hay un hotel inmenso ¿no? en Punta Sal ¿no? por algo es así es y bueno gracias gracias a todos por haber estado conectados Mirta nos cierra con tres comentarios y dice saludos colegas un abrazo para Mirta es injusto que un estudiante que se ha prestado en sus cinco años de secundaria quiere ingresar a una universidad estatal y se deba preparar en una academia dice ella cuando ingresó el 96 solo eran cuatro del año anterior que habían acabado el colegio cuatro ¿no? de una promoción fácil de 50 seguramente de su aula si eran cuatro o cinco salones de un colegio estatal estamos hablando de fácil 200 personas 200 postulantes de ese colegio nada más si es que postularon dice la mayoría de mis compañeros habían hecho dos o tres años de academia claro eso era lo normal tenías que prepararte dos o tres años y recién postulabas nadie se mandaba postulando haciendo un veranito o un semestral ¿no? eran dos o tres años de preparación aprovecho a propósito de los saludos un abrazo Marco para tu pantollo del miércoles ocho así es saludos para para Kimi Kimi la hija de Mirta lamentablemente en esta ciudad de inseguridad fue víctima de un asalto afortunadamente está bien pero un abrazo para Kimi que las cosas mejoren para ella es una espectacular persona y le está yendo muy bien afortunadamente en el trabajo que ahora tiene su madre está feliz y estaba viendo además con la hija que le responde un abrazo para ellas y mi consejo para los chicos que van a la universidad no busquen el nombre no busquen el nombre busquen lo que les gusta busquen la carrera que los apasiona la universidad no hace al profesional ustedes hacen a la universidad ustedes hacen la carrera Carlos Marco y yo nos movemos en educación disfrutamos de lo que hacemos nos apasiona enseñar y como decía Marco y lo más rico de todo es que nos pagan por hacer lo que nos gusta hacer eso es lo mejor y por eso lo hacemos con cariño ahí vamos nos vemos un abrazo para todos para todos hasta el próximo lunes saludos a todos los abrazos saludos compañeros nos vemos compañeros nos vemos nos vemos hasta el próximo lunes